Un sonor, yo también voy a su llanta, un sonor, y tú, también me acuete. Uya, mi también está lleno, y yo le he usado, un sonor, y tú, también me acuete. Un sonor, yo también voy a su llanta, y me acuete, un sonor, y tú, también me acuete, un sonor, y tú, también me acuete. Un sonor, yo también voy a su llanta, y tú, también me acuete, un sonor, y tú, también me acuete, un sonor, y tú, también me acuete. Un sonor, yo también me acuete, un sonor, y tú, también me acuete, un sonor, y tú, también me acuete. Un sonor, yo también me acuete. Un sonor, yo también me acuete. Gracias.